Último orador, para aquellos que tienen dudas del tiempo, los invito a comparar tiempo de uno y otro bloque, lo pueden hacer además revisando la grabación del Cisco Webex. Último orador, previos al cierre, tiene la palabra el diputado Martín Soria. Gracias, señor Presidente. Quiero inicialmente destacar el informe de gestión brindado por nuestro jefe de gabinete, explicando todas y cada una de las medidas que viene llevando adelante nuestro gobierno nacional para sacar a la Argentina de la tremenda crisis económica y social en la que nos marquieron irresponsablemente en los últimos cuatro años, a lo que se suma la crisis sanitaria global que se ha desatado a través de la pandemia del virus del COVID. Lamentablemente, toda la tarde, en el día de hoy, hemos escuchado a la oposición que vuelve a intentar, una vez más, clausurar todo tipo de debate, intentando torcer la realidad, sembrando una vez más el odio, faltándole el respeto directamente a la inteligencia de todo el pueblo argentino. Mire, la verdad es que hemos escuchado todo tipo de barbaridades hoy. Un diputado del PRO, un diputado de Cambiemos, llegó a decir que somos un gobierno de hipócritas. La verdad que hipócritas son los que llegaron prometiendo la pobreza cero y se fueron dejando un país con una pobreza récord del 40%. Solo en el último año de gestión generaron por día 10.000 nuevos pobres en la Argentina. Otro diputado de Cambiemos, de Macri, de la oposición, llegó a sostener en esta tarde que hemos sido, o somos, un gobierno que violenta la institucionalidad, las leyes, la constitución, la verdad que no se puede ser tan caradura, señor Presidente, señor Jefe de Gabinete. La verdad que en estos primeros 7 meses que llevamos de gestión de gobierno, de los cuales los últimos 4 meses nos hemos tenido que hacer cargo de esta pandemia sanitaria mundial, este Congreso ya sesionó más veces que todo el último año de la gestión de Mauricio Macri, más veces que en el 2019. Y hoy vienen a hablar de respeto a las instituciones. Los mismos que se escuchaban los teléfonos entre ellos mismos, los mismos que se carpeteaban entre ellos, ellos hablan de institucionalidad y el respeto de la ley. Los mismos que montaron una mesa judicial para presionar jueces y fiscales. Los mismos que perseguían con causas truchas a los empresarios, a los dirigentes de la oposición, a los dirigentes sindicales. Hoy vienen a hablar de respeto a la institucionalidad, señor Presidente. Otro diputado de Cambiemos ha dicho hoy que no tenemos un plan económico, señor Presidente. La verdad es que lo dicen los mismos que llegaron prometiendo bajar la inflación a un dígito y se fueron con un 54% de inflación solamente en el último año. Y un 300% de inflación acumulada en cuatro años. Los mismos que nos endeudaron irresponsablemente como triplicando el ritmo de endeudamiento de la última dictadura militar. Tomaron 104.000 millones de dólares en cuatro años y al mismo tiempo, y lo más grave, fugaron más de 90.000 millones de dólares. Seguramente hoy, si no hubieran sido tan irresponsables, si no hubieran sido tan irresponsables, hoy podríamos tener muchos más ingresos familiares de emergencia. Muchos más de los 9 millones de argentinos y de argentinas que estamos ayudando hace cuatro meses en medio de la pandemia. Seguramente, si no hubieran sido tan irresponsables, hoy tendríamos más recursos para tener más ATP, más recursos para ayudar a más pymes y a más empresas. Muchas más de las 310.000 empresas a las que hoy estamos ayudando, pagando en el 50% del salario de sus trabajadores. Mi provincia, Río Negro, en estos meses ha recibido más asistencia que nunca antes, creo yo, en los últimos 10 años fácil. Ni hablemos de los últimos 4.000, más de 3.000 millones de pesos de asistencia financiera a Río Negro. Más de 5.000 millones en ATP, en tarjeta alimentar, en asignaciones universales. Queda claro, señor presidente, a lo largo de todo el día y de la exposición de nuestro jefe de gabinete, cuál es el interés y el profundo compromiso de nuestro presidente Alberto Fernández y de nuestro gobierno nacional. A lo largo de todo el día ningún dirigente de la oposición, ningún dirigente de Cambiemos ha destacado lo que nos reconocen en el mundo entero, cómo hemos afrontado esta pandemia que nos azota. Lo hemos hecho afrontando una pandemia que ya venía de antes, que es la pandemia de la crisis social y económica que heredamos. Y hoy nosotros queda muy claro a quienes privilegiamos. Nosotros privilegiamos al pueblo argentino, nosotros privilegiamos a los que menos tienen, nosotros privilegiamos a los trabajadores. Otros van a seguir intentando fomentar el odio para volver a dividir la patria. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.